Si tienes este problema que tu laptop no tiene buena señal de wifi, no te la detecta o tienes que estar súper cerca del router para entrar a internet pues tranquilízate, no vayas a botar tu laptop, en este video te explicaré cómo arreglarlo, varias soluciones así que quédate hasta el final Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a un nuevo video de Office Systems habla Sebastián y en este video vamos a aprender cómo solucionar el problema de que tu laptop, tu portátil no tenga buena señal de wifi, tienes que estar muy cerca del router para poder conectarte y apenas te alejas un poquitico o ni siquiera se conecta a internet hoy vamos a ver soluciones de la más básica, la que comúnmente pasa y vamos a avanzar en soluciones hasta la más compleja para que al final puedas tener nuevamente tu señal normalizada tu buena señal de tu laptop que siempre has tenido y puedas navegar en internet sin problema, así que vamos a darle Bien, para empezar, en este video va a ser al contrario, va a empezar desde la más complicadita porque es la que más comúnmente pasa, así que voy a explicar la de primero y lo que pasa es que muchas veces se desconectan los cables de la tarjeta wifi los que son la antena como tal que van hacia la pantalla y que son las que extienden el rango de señal para detectar el wifi o la señal inalámbrica entonces lo que tienen que hacer es destapar, voltear el portátil al laptop y quitar las tapitas hasta encontrar la tarjeta wifi de tu portátil es pequeñita, generalmente es muy igualita a esta, es casi el mismo modelo por lo general en muchas laptops es muy fácil, simplemente es una sola tapa, la quitas o en una de ellas que está al lado del disco o al lado de las memorias la encuentras puede ser en tu caso que tengas que quitar toda la tapa, especialmente las laptops nuevas que generalmente ya no tienen estas tapitas, sino que te va a quitar toda la cubierta inferior o como esta que quitando las tapas no se encuentra, así que te toca igual desbaratar toda la laptop no voy a explicar cómo destaparla el portátil completo porque ya tengo un video te lo dejo aquí arriba en caso tal de que te toque destaparlo todo si no, vamos a seguir con el proceso porque si no, sería el video muy largo explicando cómo destaparlo y ya está en el canal de un video entonces una vez ya tengamos localizada la tarjeta wifi como tal lo que vamos a hacer es revisar las conexiones como se ve en este caso estaban los dos cables desconectados en el caso de ustedes puede que haya un solo cable pero generalmente hay dos, que es uno negro y uno blanco generalmente está marcado en donde va cada cual tenga mucho cuidado de que encaje perfectamente donde va porque pueden dañar las pequeñas pestañas y es muy complicado repararla así que con paciencia, si tienen unas pequeñas pinzas y hacer presión hasta que ustedes vean que hace clic que encaja perfectamente recuerden hacer esto lógicamente habiendo quitado la energía y habiendo quitado la batería como también lo explico en el video que les decía de cómo desbaratar tu laptop y una vez hecho esto, prendes tu computador y vuelves a revisar tu wifi y seguramente ya tienes la señal todas las rayitas del wifi listas y funcionando para que tengas tu señal en cualquier parte de tu casa, del trabajo o de la oficina bien, vamos a ver la segunda opción si no te funciona la primera, si las conexiones están bien es actualizar el controlador o driver de tu tarjeta wifi lo que vamos a hacer es que te vas aquí si estás en Windows 10, en el logo de Windows clic derecho y administrador de dispositivos si estás en Windows 7 o en Windows 8 igual, te vas al buscador aquí abajo y escribes administrador de dispositivos es lo mismo una vez ya en esta ventana que es así la misma para todos vamos a buscar uno que dice adaptadores de red si en este caso aquí ves aquí abajo que aparece un logo amarillo como en signo de interrogación amarillo de exclamación más bien y dice wifi o wireless es porque no está instalado, se deshabilitó o se desinstaló en este caso tengo todos instalados lo vamos aquí, clic en la flechita y vamos a buscar el que dice wireless, wireless porque los demás son de conexión alámbrica esta es la inalámbrica o el wifi puede cambiar aquí en el caso mío es Intel en el caso de ustedes puede ser Realtec o la marca del fabricante que haya escogido el fabricante de la laptop pero tiene que decir así como este wireless, ¿vale? clic derecho y actualizar controlador nos abre esta ventana vamos a colocarla aquí buscar automáticamente si él empieza a buscar y encuentra, dice que está instalando espera que instale en este caso yo lo tengo instalado pero eso no me dice que encontró algún otro pide reiniciar si no reinicialo y seguramente el problema ya se te solucionó en caso de que te aparezca como el mío que dice que ya está instalado lo que tienes que hacer es clic derecho desinstalar el dispositivo pero antes de eso tienes que haber descargado el controlador específico para tu portátil es lo mejor Windows te instala por defecto automáticamente el de él de hecho si lo vienes a instalar y lo reinicio es posible que él mismo me lo instale pero corres el riesgo de que si no tienes Wi-Fi o si solamente tienes este computador y lo reinicias y no te detecta el driver pues te vas a quedar sin internet definitivamente lo que vamos a hacer si no detecta automáticamente el driver es irnos a internet sea en tu computador o en el celular o en otro computador que tengas y vamos a buscar la referencia que ya viste de tu laptop la específica la referencia específica la que está abajo con todo y numeritos en este caso del Inspiron N5110 y colocamos driver Wi-Fi y al lado el Windows que tenga en este caso Windows 10 en tu caso Windows 7 Windows 8 etc aquí vamos a encontrarlo o en la página del fabricante o en estas páginas de driver que esta me gusta mucho DriverScape voy a usarla en esta porque generalmente en la de él no encuentro drivers para mi modelo de computador aquí nos pregunta o él nos autodetecta el sistema operativo en este caso tengo Windows 10 por 64 bits y vamos a descargar el que diga Wi-Fi aquí tenemos gráfica y aquí está red y drivers del Wi-Fi de inalámbrico entonces aquí tenemos el mismo que vimos ahorita Intel Centrino Wireless Wireless N1030 noten que hay varios porque ellos se van actualizando entonces lo que les sugiero es descarguen el último pero también algunos otros u otras marcas porque a veces por ejemplo aquí miren aunque este es el de la PSI pero puede que usted aparezca Real Tech Wireless también descarguenlo por lo que les digo si lo desinstalan y no encuentra y el que instalaron no era pues se queda su computador sin Wi-Fi y luego no van a poder buscar más controlador entonces descarguen todos los que puedan pero generalmente es el primero que les aparezca lo de un en descargar les pide ese codificito lo descargan y lo instalan comúnmente como cualquier programa de Windows una vez hecho eso les pide reiniciar si no les sugiero que lo hagan ustedes mismos se hagan clic derecho y reiniciar y después de eso seguramente lo que va a pasar es que ya tengan su conexión Wi-Fi si no les funciona lo que tienen que hacer es primero irse a que donde fuimos desinstalar el que tienen y luego si instalar el nuevo hey que tal como te fue con el tutorial espero te haya servido que hayas podido solucionar el problema que tenías con tu Wi-Fi que nuevamente tengas internet y puedas conectarte sin tener que estar pegado al router todo el tiempo no olvides dejar un buen like sirve muchísimo suscribirte si quieres ver más contenido del canal de hecho échate una pasada y te vas a encontrar muchos más tutoriales si tienes preguntas sugerencias inquietudes no olvides dejarlas en la caja de comentarios que con mucho gusto entre todos podremos ahí solucionar las dudas y sugerencias pero primero suscribirse al canal compartirlo en sus redes sociales hablo Sebastián nuevamente y espero que tengan una hermosa mañana tarde o noche bye bye chau 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 chau